He visto estrellas dejar de brillar, el telón bajado Ya no llenan salas tus comedias, esos platos no se lavan solos Siete vidas como un gato, me quedan cuatro, mato por dos Sal de mi círculo, lo pinto Warhol, llename el plato Puta, ya no escribo, desvijo, lo di todo por ella, ya no me queda nada Fiel a mi chaqueta, sálvese quien pueda Pa' ti la copa, yo la botella Buscando tu mirada en los ojos de otra De dos en dos al baño, me estoy haciendo daño No quiero ser tu amigo, ya no me engaño ni a mi mismo Ojalá nunca te hubiera conocido Sin nada, con todo mi contra, deprisa, como una vuelta rápida Toco madera, rulo tu esquina como si jugara en casa Ya no me quedan más delirios de grandeza Sin nada, con todo mi contra, deprisa, como una vuelta rápida Toco madera, rulo tu esquina como si jugara en casa Ya no me quedan más delirios de grandeza Sin nada, con todo mi contra, deprisa, como una vuelta rápida Toco madera, rulo tu esquina como si jugara en casa Ya no me quedan más delirios de grandeza Que voy a contarle Que escupan los chavales Simplemente me relajo Me están ahorrando el trabajo No me llames nunca Si no es pa' lo que sabes Si no es pa' marcharte Con nada que te cambies Voy a volver a darte tu primer beso Tu primer orgasmo Voy a volver a darte tu primera discusión Pero luego lo arreglamos Son unos modernos No les hagas caso Tengo en casa pizza Si quieres nos largamos Si quieres, claro Pero ya veo que quieres Y por eso los demás nos miran como raro Has conocido al gordo adecuado Has conocido al rookie del año Tengo esos raperos sin tequila como desesperados Se me ha subido Pero coño, estamos volando Hay que ser tonto pa' negarlo Dile que la quiero por si ya no bajo Todo merecido No he pillado ni un atajo Se me ha subido Gracias por ver el video.